A celebrar la retirada de Luxich del proyecto Tomaipo y bueno, a seguir pulsando por frenar este nefasto proyecto, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, nosotros somos los del Maipo y nos despedimos con el azadón del diablo. El azadón que lleva el diablo consigo, No te dejaré, se lo quito un vallenato sencillo, No lo voy a ser juez, Dicen ahora que cuando se aparece, No te dejaré, Se lo oye cantando un son de Dios me dé, No lo voy a ser juez, Este campo es de mi taita, Y el diablo, si te darme de sol, Voy a preparar mi verso, Porque el cielo, Si fue el hombre, Mi taita, No te dejaré, Y el diablo, Lo robó y se fue, Ay Francis, No te dejaré, Dios me dé, Lo robó y se fue, ¡No te dejaré! ¡Venga andadita! ¡Venga y ahorita! ¡Venga andadita! ¡Venga andadita! ¡Venga andadita! ¡No lo robó! El otro día al pasar frente a la iglesia Con el cardenal Y que estaba toda la cuadra desierta Yo sé dónde está Y ya en los domingos va el sacerdote Con el cardenal Porque todo el pueblo tarda en pelote Yo sé dónde está Se escucha sola bajaita Con la tambora y el amor Y que el diablo anda de fiesta Porque ahora tiene un nuevo asador Y ese amor Yo sé dónde está Bailando Yo sé dónde está Ay, bajaita Bailando Yo sé dónde está Bailando 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 en los teclados de aquí mismo de la casa Nicolás Romero, fuerte el aplauso directamente desde Venezuela el maestro Tito Pineda en el bajo en el violín la guinda de la torta con ustedes Nicolás Landauro en la batería y percusiones nuestro amigo Omar Carrasco con ustedes el instrumentista, compositor Alfonso Ureta el asado que lleva el diablo consigo no se deja ver se lo quito un vallegato sencillo lo robo y se encuentra y se le ahora que cuando se aparece no se deja ver se lo oye cantando un sonre no se deja ver No se deja ver no se deja ver no se deja ver ¡Gracias! ¡Gracias!